...hoy vamos a visitar dos proyectos distintos... ...aunque tienen muchas cosas en común... ...en este caso se trata por un lado del programa Barrios Atle... ...que es un programa en este caso... ...destinado a cinco desempleados mayores de 30 años... ...que vienen, los cinco vienen del mundo de la construcción... ...paraos de la construcción... ...y lo que hacemos es un poco de reciclaje... ...de lo que ellos ya conocen, pero bueno... ...intentando diversificar y ampliar espectros... ...ampliar conocimientos para que tengan una mayor posibilidad... ...de encontrar un puesto de trabajo... ...esto lo hacemos durante dos meses... ...220 horas de formación... ...y en este caso hemos querido destinarlo a colegios... ...colegios de nuestros barrios... ...es un programa propio que financiamos nosotros... ...y en el que se le da una pequeña beca... ...por día de asistencia, por día de curso a estos desempleados. El curso más que nada era de parado de larga duración... ...que no encontraban trabajo... ...y este curso de mantenimiento le ha hecho tocar varios oficios... ...pintura, jardinería, podas más que nada... ...pintura, fontanería... ...sobre todo en colegios... ...y bueno pues se les puede abrir una puerta para ellos para reciclarse... ...porque en sus oficios pues no tienen mucha salida. Luego tenemos el programa que también visitamos hoy... ...de mantenimiento de fincas urbanas... ...que es un programa dirigido en este caso a 10 desempleados... ...con un perfil de parecido... ...mayores de 35 años en este caso... ...y lo que hacemos ahí es formarlos en el mantenimiento... ...lo que significa mantenimiento... ...instalaciones eléctricas, pequeñas reparaciones, pinturas... ...bueno lo que podríamos decir chapuzas ¿no?... ...pero en plan profesional ¿eh?... ...y luego vamos a complementar estos dos cursos... ...los dos van a ser, los 15 alumnos van a ser los primeros... ...que van a hacer el curso de mantenimiento de piscinas... ...y de tratamiento de productos fitosanitarios. Ha habido una parte teórica y una parte práctica... ...la parte práctica se ha hecho aquí en el centro de canteras... ...ya que aquí está dotado de grandes jardines... ...y cosas para hacer de mantenimiento... ...y ahora cuando terminen el curso... ...van a hacer unas prácticas... ...con distintas empresas... ...que se lleva desde la agencia del ASLE... ...se lleva todo el tema de práctica... ...e irán haciendo pues... ...en varias empresas hasta llegar a la terminación... ...y finalización del curso... ...acabando este curso con dos grandes... ...carnets importantes en este sector... ...que son los carnets de piscina... ...de mantenimiento de piscina... ...y el carnet de fitosanitarios... ...tan importante ahora... ...y tan requerido por las empresas. Gracias por ver el video... Gracias.